Y en Nueva York fue el clímax de esta larga carrera llamada Redonculus Race, por lo que ahora nos queda hablar de lo que significó esta serie en el universo de drama total. El éxito de Isla del Drama, donde se satirizaba los realities de supervivencia, animó a los realizadores a continuar con la franquicia. Luz Drama Acción y Gira Mundial fueron las continuaciones, pero con una acogida menor. Eso motivó a que renovaran el show con Venganza de la Isla, igual con poco éxito. Todos Estrellas, en cambio, decepcionó a gran parte del público por el desgaste de los personajes y de la fórmula. Los realizadores decidieron arriesgarse y lanzar Isla Paquitiu, recuperando a sus fans. Y fue un gran riesgo, pues se trató de una temporada que se satirizaba a la misma serie. El éxito fue inmediato y recuperó los puntos perdidos. Con la franquicia repuesta y salvada, nuestros amigos decidieron tomar un riesgo más y volvieron a apostar por algo distinto. Esta vez con una serie derivada, cuya primera temporada fue presentada, eso sí, con mucho éxito. La nueva serie tomaba como referencia a Amazon Race, pero también reciclaba la tercera temporada de Drama Total, recurriendo a una gira mundial. Se caricaturizaron diversos países y se volvieron a ver locaciones que ya habíamos visto en la temporada citada. La novedad es que el desafío tenía como base una carrera. La eliminación se daba al último en llegar. Como en gira mundial, también esta fue una temporada didáctica. Las introducciones que daba Don eran pequeños datos para familiarizarse con el lugar. Los desafíos en tanto, eran del mismo estilo de Drama Total, por lo que la unión de ambas series, más los personajes, era lo necesariamente fuerte para tener al espectador conectado a los episodios. Sí, promoción gratuita para todos los ganadores de medalla de oro. Entonces, en clase económico. Los primeros ocho equipos tomarán un vuelo directo, los últimos siete llegarán dos horas después, porque su vuelo entregará unos paquetes. Literalmente. El anfitrión aquí fue Don, al que ignoramos su apellido. Al principio lo habíamos tomado como una persona mayor, una antigua celebridad que buscaba estar al día. Con el correr de los episodios, esta conclusión fue errónea. Don es contemporáneo de Chris y mantiene algunas características del barbitas. Era arrogante, malicioso y sarcástico, pero no con las diabólicas dimensiones de MacLeod. Lo cual fue un acierto, pues de lo contrario solo hubiese sido una copia de ese anfitrión. Lamentablemente, su vuelo a casa se estrelló en una pequeña isla habitada por caníbales. Es extraño, ni siquiera puedo pensar en ellos sin reírme. Don tenía defectos, pero irradiaba más simpatía, además de que en varios sectorios demostró tener algo de corazón, mostrando preocupación por los participantes. No buscaba el sensacionalismo, ni armaba intrigas entre los jugadores. A pesar de que siempre se burlaba de ellos, respetaba el esfuerzo de cada equipo y no ponía trampitas en las carreras. Y así, Don ingresó al universo dramático con su propio estilo, siendo más tolerable que Chris. ¿Lo veremos juntos alguna vez? Por el amor de los patos, ¿qué llevas puesto? Bienvenidos, participantes. Esta es la línea de salida de una carrera de 26 etapas alrededor del mundo. Mientras que el elenco de Drama Total se enfocaba en adolescentes y jóvenes, en Ridonculus Race el elenco consistía en gente de variadas edades. Jóvenes, adolescentes y adultos mayores. Amigos, familiares y colegas. Todos provenientes de diferentes niveles. Y claro, para confirmar que son del mismo universo, estaban de Drama Total y de Paqueteo. Faltaba alguien de venganza, pero eso fue resuelto con la aparición de la Pupu Tata en Nueva York. Cada equipo provenía de un universo distinto y en este show esos mundos chocaron. Se puede decir que con cada equipo, los creadores han querido satirizar varios puntos de la sociedad canadiense de hoy. Los conflictos nacieron precisamente de estas diferencias, incluso en el interior de cada equipo. Hablaremos ahora en orden de preferencia. Leonard y Tammy, debido a su poca permanencia, no pudieron mostrar más interés de lo que esperábamos. Leonard no había cambiado y era su compañera quien hacía un verdadero debutante, como alguien pasiva pero igual de loca. Debido a la eliminación, no pudimos ver más de ella. Una lástima. Los veteranos no fueron lo suficientemente atractivos para el público. Una rivalidad entre ellos ya se vio en otros equipos y mucho mejor desarrollados. Y lo de ponerse a decir chistes todo el tiempo solo molestaba. Ya hablamos de ellos en el capítulo pasado. Al principio veíamos como Jeff hacía que Brody hiciera el trabajo pesado. Y más valía que hubiesen explotado eso. Pero no. Se volvieron los perfectos amigos casi sin ningún conflicto. Por cierto, Brody no era más que un clon de Jeff. Esa falta de diferencia entre ellos le quitaba originalidad. Los hermanastros fueron vilmente desaprovechados. Era interesante verlos pelear cuando debían estar juntos en el juego. Lamentablemente, cuando estos se volvieron los nuevos enemistados, la participación de los hermanos comenzaron a disminuir. Y su posterior reconciliación fue forzado y apresurado. Por lo que rápidamente fueron eliminados. Igual para las científicas, quienes permanecieron poco. Ellas pudieron haber tenido el mismo desarrollo del personaje de Harold. Pero vimos que tuvieron poca presencia, además de ser algo estereotipadas. Todo lo contrario con los enfermitos. Si bien mostraron superar sus traumas y alergias, ese interés desapareció de inmediato y su presencia en el show fue demasiado. Como los surfistas, mantenían el mismo carácter y no había giros ni cambios en su ser. Los modistos eran infantiles, pero agradables. Además, su pelea al final pudo ser el principio de un gran conflicto que mostraba a ambos a luchar por ser el amo de la moda. Pero no sucedió pues la pelea surgió en el capítulo en que fueron eliminados. Y hablando de los enamorados, al principio eran los besuqueadores insoportables. La pelea hizo tenerles algo de variación, pero esto del rollo del amor ya no era tan novedoso. Esa pelea de amantes molestó en muchos capítulos. Lo que sí fue resaltante ha sido el desarrollo de personalidad de Ryan, opacando a Stephanie, quien fue solo una gruñona. Así, Ryan terminó siendo el atractivo principal del lugo. Las veganas fueron pasivas al principio, pero tuvieron un inesperado giro con la decaída de Lauren, por lo que captó el interés ver cómo podía recuperar el rumbo. Pero igual con los modistos, esto solo ocurrió en el episodio de su eliminación. Los góticos permanecieron por muchos episodios, pero su atractivo solo radicaba en su apariencia y en su naturaleza oscura. En toda la serie se la pasaron demostrando sus fieles principios y solo algunos chispazos de humanidad, como ocurrió en Transilvania. En Finlandia llegaron a su punto más alto, por lo que en los demás capítulos su presencia se volvía más limitada, aún con el conejo. Aún así, no fueron desaprovechados en el fondo. ¿Qué podemos decir del padre y del hijo? Si bien el tema del padre torpe y el hijo inteligente que están distanciados ya fue usado en toda serie y películas, y además de resultar ser personajes clichés, nunca desentonaron mientras estuvieron presentes. El padre, en todo caso, fue la parte cómica del elenco. La madre y la hija estuvieron al mismo nivel de las anteriores. Frente a la también estereotipada Taylor, la madre fue la que sí tuvo un cierto desarrollo de personajes, aunque no llegó a niveles más altos. La parte de los trofeos comprados llamó la atención, pero como siempre fue un nuevo caso de personajes que son eliminados justo cuando se ponen más interesantes. Los rockeros, otro caso de desperdicio. Sus personalidades opuestas hizo que el dúo funcionara y debieron haberse quedado muchos capítulos más. Pudieron haber sido elegidos para llegar a la final. Las hermanas también tenían un buen contraste. El encanto de Kitty frente a la seriedad de Emma contribuyó a que ambas permanecieran en buena parte de la serie, mientras que la distancia que había entre ellas desaparecía poco a poco. Su desarrollo fue bueno y uno de los principales atractivos de la serie. De Noah y Owen podemos decir que fue una sorpresa. Si bien Owen no cambió nada, Noah así tuvo un importante progreso. Ha alcanzado dimensiones mayores, por lo que de seguro ofrecerá interés en temporadas futuras. Lo mismo en el caso de Los Mejores Amigos. Devin resultó limitado y sin ningún ápice de simpatía. Ignoramos si esto fue adrede, pero al final asistimos a un personaje bobo y odioso. El fuerte contraste lo da Cardi, personaje patético, pero aún así irradiaba simpatía y complicidad con el espectador. Fue ella el principal motor del dúo y de su historia de amor. Fue un personaje muy logrado. Por supuesto que las policías superan a las anteriores. Ya notamos en el episodio anterior su gran desarrollo de personajes, además de que sus conductas opuestas fue el principal motivo de que el dúo funcionase bien. Y finalmente llegamos a los personajes más interesantes del elenco. Los patinadores. Ellos fueron el lograr que el espectador siguiera los episodios. Lo que más llama la atención es que si bien fueron los villanos, no lo fueron desde el comienzo. A diferencia de los demás villanos de drama total quienes debutaban ya en la senda del mal, con Jace y Josie no fueron así. Ambos aparecían solo como deportistas arrogantes y antipáticos, pero carentes de maldad. Esto último surgió conforme avanzaban los episodios. Cuando pierden el amuleto comienza su crisis interna y esto los llevaba a un quiebre que los conducía a ser tramposos. Se volvieron intrigantes y maliciosos cuando rivalizaron con las policías y en los capítulos finales se volvieron altamente tramposos. Además, a diferencia de los otros malitos, al perder el juego no se recibieron ese castigo final. Simplemente rabiaron, pero su nueva naturaleza se mantenía y esta escena lo dijo todo. La derrota fue solo su bautizo, el principio de una vida de maldad. Redonculus Race fue la temporada donde vimos el nacimiento de dos nuevos villanos. Parece que todo el mundo está feliz. Nosotros no. Por última vez, no me importa. Y así la serie pegó y tuvo muchos episodios logrados. El final fue épico y el ritmo de la serie fue hilarante y se respiraba la ironía todo el tiempo. El objetivo de esta serie fue la de ampliar el universo dramático y demostrar que no solo los adolescentes, sino también los adultos, también comparten esa conducta y alocada y patética que conforma el espíritu del show. Y lo lograron brillantemente. ¿Qué pasará ahora? No sabemos si habrá una segunda temporada. Lo que sí es seguro es que luego de este gran paréntesis, los realizadores se volverán a concentrar en drama total, el cual tampoco tenemos noticias. Así que solo queda esperar para ver nuevos dramas y comentarlas. Gracias. Creí que lo que pasaba en Islandia se quedó en Islandia.